¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues como habéis visto en el título, según dicen ellos que este verano va a ser un poquito legendario para este juego Y bueno, pues estos desarrolladores de Pokémon GO nos están ya tentando a que, pues lo que hemos dicho, que va a haber unas nuevas actualizaciones Que tiene pinta de que van a actualizar los combates, van a todo, pues al decir que será legendario, tiene pinta de que los legendarios están a puntito ya de caer, ¿no? Para así decirlo, o aparecer en este caso Os puedo decir que la semana pasada, bueno, ya hace ya un par de semanitas Tuvieron lugar los Webby Awards Que son... es como una feria, por así decirlo Pues igual que los premios de música y todo, pues igual, pero para las... lo que viene siendo ahora para las aplicaciones Y por supuesto, uno de los grandes ganadores fue Pokémon GO Llevándose premios en cinco categorías, incluyendo por supuesto el mejor juego de móvil Entonces, Archie Brayaba, el director de marketing de Niantic, estuvo allí para recibir el premio Y su mensaje de agradecimiento directamente estuvo limitado solo a cinco palabras en estos Webby Awards Que directamente dijo que este verano será legendario Y por supuesto lo dijo en inglés, pero bueno, en este caso sería reducido a cuatro palabras, ¿no? Por así decirlo Y bueno, pues ya sabemos que esto va a ser una super pista de lo que viene ya para Pokémon GO Y os puedo decir que en una reciente entrevista Este director de marketing de Niantic Directamente nos ha confirmado Bueno, afirmó, en vez de confirmar Afirmó que el lanzamiento de los Pokémon legendarios están planeados ya para este año Así que os puedo decir Así que como ya están planeando el lanzamiento de los Pokémon legendarios para este año Y considerando que muy prontito pues era el primer aniversario de este juego Pues lo más seguro que saquen una actualización Lo más seguro que sea pues la fecha perfecta, ¿no? Para celebrar ese aniversario, por así decirlo, de este pedazo de juego Y encima pues eso, ¿no? Lo actualizan, tenemos los nuevos Pokémon legendarios y todo Así que sería pues justo la fecha perfecta para lanzar esa pequeña actualización Y pues a lo que tenga ya para los Pokémon legendarios y todos los podamos capturar Pero como ya sabéis hasta ahora, ningún Pokémon legendario se puede capturar Si habéis visto alguna foto o algo, pues serán los que hayan modificado el juego Pero oficialmente no se puede conseguir ni un solo Pokémon legendario y un Pokémon GO por ahora Así que no os preocupéis y cuando sepa algo más sobre los Pokémon legendarios O cualquier otra cosilla así como esta curiosidad, no para así decirlo, aunque es un vídeo corto Pero bueno, es una curiosidad que quiero que sepáis sobre Pokémon GO Que hace tiempo que no sabíamos nada Pues realmente para que sepáis que tiene pinta de que los legendarios se acercan Así que no me largo más Espero que disfrutéis de este pedazo de juego, como os digo siempre Que es una pedazo de saga Y este juego es absolutamente increíble Como habéis visto ha recibido el mejor Se ha llevado cinco premios Y uno de ellos es el mejor juego de móvil Así que qué mejor manera que seguir disfrutando Así que nada más Espero que os haya gustado esta mini noticia Como digo siempre, seguir disfrutando el juego y la saga Y nos vemos en los próximos ¡HASTA LUEGO!